Me llamo a decir, esto va dedicado, this is dedicated to all my ladies, to all the people that believe in true love, si sientes verdadero amor Es amor, cuando yo te beso mami, es amor, cuando te cariño nena, es amor, cuando yo te tengo en la cama haciendo el amor Es amor, cuando yo te beso mami, es amor, cuando te cariño nena, es amor, cuando yo te tengo en la cama haciendo el amor Cuando te tengo yal, siento algo como que es sentimental, una noche contigo muy especial, yo quiero ser tu man, yal no lo dudes contigo quiero estar Es amor, cuando yo te beso mami, es amor, cuando te tengo yal, siento algo como que es sentimental, una noche contigo muy especial, yo quiero ser tu man, yal no lo dudes contigo quiero estar aquel Es sobrenatural, así es el amor, es sobrenatural, pero digo yo, OTY, mi amor es igual Es amor, cuando yo te beso mami, es amor, cuando te cariño nena, es amor, cuando yo te tengo en la cama haciendo el amor Es amor, cuando yo te beso mami, es amor, cuando te cariño nena, es amor, cuando yo te tengo en la cama haciendo el amor Poco a poco, la ropa te quito Te llevo a la cama, contigo mi exito Siento que contigo hago algo exquisito Y terminamos los dos, durmiendo tranquilos Bien, así es el amor Es sobrenatural, te lo digo yo Bien, así es el amor Es sobrenatural, te lo digo yo Te lo digo yo, old y white, old y white Es amor, cuando yo te beso mami Es amor, cuando te caricio nena Es amor, cuando yo te tengo en la cama Haciendo el amor Es amor, cuando yo te beso mami Es amor, cuando te caricio nena Es amor, cuando yo te tengo en la cama Haciendo el amor Esto va dedicado al amor A veces las cosas se ponen difíciles Pero con amor se pasan tempestades Y en las buenas y en las malas Lo único que sobrevive es el amor Atentamente, la vida real D.J. Blast Y a G.I. Maki Con 40 backers Hecho en Puerto Rico Tremendo estilo Old y white, double es igual D.J. Blast Y a G.I. Maki El Hoy D.J. Blast Gracias por ver el video.